Hola, ¿qué tal? Cordial saludo para ti y para todos mis queridos seguidores que siempre han utilizado este canal como un propósito educativo. Hoy te traigo un tema muy importante que estabas necesitando. Vamos a ver hoy diálogos orales. Los diálogos como ya lo habíamos visto en un video anterior acerca de lo que era el diálogo, pues el diálogo se compone prácticamente de cuatro partes, de cuatro facetas como es el primero la apertura, luego la orientación, el desarrollo y como cuarto el cierre o conclusión. Ya sabes que el diálogo es lo que hacemos entre dos o más personas, pero hoy te quiero hablar de cada uno de esos tipos, de esas clases de diálogo para que las puedas clasificar perfectamente en tu vida escolar y también cotidiana. Entonces, como te decía hoy, vamos a ver el diálogo oral o los tipos de diálogos orales. ¿Cuáles son los diálogos orales? Vamos a ver el concepto. Dice que son aquellos que se dan por medio de la voz y son efímeros, es decir, son pasajeros, no es que sean constantes, son de vez en cuando o cuando los vemos, pues ya los volvemos a ver más. O sea, pertenecen a un momento determinado de enunciación. Eso es lo que quiere decir este tipo de orales, de diálogos orales, pues son efímeros, los vemos de vez en cuando y cuando ya hablamos, pues prácticamente esta conversación, este diálogo que tenemos entre una o dos personas o quizás más personas, siempre vamos a necesitar como referente la voz, como referente la voz. Ejemplo, cuando te encuentras en una cita, vamos a colocar aquí, una cita médica, te encuentras en una cita médica con un compañero de trabajo, con un amigo, con alguien que conoces en la vida, entonces ahí de inmediato empieza un diálogo oral, ese diálogo es efímero, lo tuvieron, no hay que recordar, no fue compromiso, no fue que se quedaron a encontrar, sino fue efímero, fue pasajero, ese diálogo. Quizás también vas al terminal de transporte, vamos a hacer otro ejemplo, al terminal de transporte, y te encuentras que te sientas, compartes, puestos, asientos con un amigo o una compañera o que no conoces y entablas un diálogo oral con esa persona, le preguntas cómo se llama, para dónde va, en fin, esas son las clases de diálogo oral, así de sencillo para que sepas cuándo un diálogo es oral. Si te gustó este video, una manita hacia arriba, no olvides activar la campanita, además te invito a que te suscribas y que me dejes un hermoso comentario, nos vemos muy pronto. Gracias.